Mis queridos OUYITIS Yo voy a quitar esa cosita, se llama terijión, entonces ya mañana, si Dios quiere, voy a ir a que me operen, según se supone, es una operación sencilla, yo creo que 45 minutos, máximo una hora, tarda, es una operación ambulatoria, entonces es rápida. Entonces, bueno, pues mándenme sus buenas vibras, sus bendiciones y les estaré avisando. Bonito día. Hola, hola, ya salimos, ya vamos de regreso a Lagos, la verdad sí me duele un poquito. Mira, 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 mira no me quemaron Andrés te digo que me hicieron me cortaron me cortaron me cortaron un pedacito del ojo de aquí arriba y me lo pusieron aquí abajo si sabía oli oigan no pensé que que esta cosa doliera tanto y o sea yo siento que soy una persona que aguanta que aguanta mucho pero ay no si me está me está doliendo y se siente raro o sea como que te arde como que presión te duele todo esto como si se te fuera a salir el ojo y luego arde arde mucho no creí que fuera así la verdad este pero pero bueno ni modo ni modo vamos a andar todo este día con el parche ya mañana me lo tengo que quitar por fin eduardito te cayó agua a ver donde te cayó agua donde si por fin está lloviendo si por fin está lloviendo está lloviendo ¿ves usted? como que hay agua en el cielo si anoche llegué a las 2 de la mañana a San Luis así que no me pude levantar temprano salí ahorita a hacer mis trabajos y la verdad es que me sentí súper bien el calor si está un poquito fuerte pero nada del otro mundo la verdad es que me sentí muy bien entrenando pero siempre voy a preferir entrenar así que con nieve o con mucho frío ahorita llegar respirar hidratarse bien y descansar ¡Gente a la bestia! no me di cuenta pero me di cuenta que esa camioneta tiene esa cosa ¿no? tiene esa cosilla ahí y me estaba reverseando así de reversa y y le pegué un besito a mi carro ¡Chuaches! ¡Ay! ¡Ay! ¡Me dolió! Ok, lo vi y yo vi que la camioneta se movió pero dije ¡Qué raro! ¿Por qué se movió? si estaba bien lejos y luego ya vi esta cosa sí me dolió pero pues vamos a ver cómo lo quito después ¡Oh, yeah! que se está comiendo la Gabriela no doy está más grande que su cara ese nivel se pasó el anza ¿me hagas mi amor? no chao ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Una herida! Así se la pasó a Andrés y a ella. Aquí andamos de shopping, esperando a mi madre para el cumple de la diva más diva de la familia. Si voy a andar llorando cuando me caiga, usted va a ir por mí y me va a recoger, ¿a que no? Cállese y cuide a sus hijos. A nosotros no nos anden chingando, estamos entrenando, estamos haciendo deporte, estamos haciendo cosas por nuestro bien. No, no, no. I'm feeling good, I'm feeling great. Hasta mañana si yo quiero. A su madre. Me fundí. Me fundí. Pero, ven por favor. Estoy mareado, vean la vista que tengo. Arrancando con todo. Denle.